Y seguimos aquí en Somos Latino. La revista más completa a nivel internacional, transmitiendo por Dominica en York TV para todo el planeta Tierra. También nos pueden ver en Connecticut a través de Canca Skyball. Y Manhattan aquí también en parte nos puede ver a través del canal 79 de Tarn Warner. Bueno, vamos a continuar con la parte musical de esta semana en este sábado súper espectacular en la ciudad de Nueva York. El próximo artista es un joven muy talentoso, muy carismático. Y realmente quiere presentar el talento de él a toda la teleaudiencia internacional. Así que yo quiero que recibamos aquí con la algarabía de ese público maravilloso a Born Legacy en Somos Latinos VIP. Contamos. ¿Qué es lo que? Bueno, estamos bien, estamos bien. No te preocupes, tú estás en el aire. ¿Cómo te sientes hoy? Feliz. Feliz, espectacular. Oye, ¿de dónde viene ese nombre? Como que no es tan común. Yo, como siempre yo lo digo, yo estoy nacido y quiero ser una leyenda. Una leyenda, sí. Tú sabes que cuando las leyendas dejan su página abierta para el público, la mayoría de las cosas tienen que ser buenas. Bueno, hay leyendas también un poquito oscuras, pero espero que la tuya sea buena. 100% buena. Seguro que sí. A ver, ¿cómo te inspira? ¿Por qué te dedicas a hacer este estilo de música? Hay una variedad en el mercado, en el público. ¿Por qué te identificas con esta línea? Yo me identifico porque me creo un chico bien talentoso. Soy compositor y artista y tengo mi propia compañía. Yo sigo en mi carrera porque sé que tengo un talento que vino de papá Dios y lo voy siguiendo cada día a día a lo que tengo que hacer. Pero ese talento lo comparte con otros muchachos en tus sellos de izquierda, me imagino, ¿sí? Sí, solo soy yo por ahora, pero sí ayuda a muchos artistas que están en el come up, que van tan subiendo. Yo le doy la mano, lo pongo en el toro y que ellos sigan rodando. ¿Qué nos trae ahora para el público que está viendo el show? Yo le voy a decir una cosa, como le digo yo, el baúl de los recuerdos. ¿Vamos 20 años atrás? No, no, este es un tema que fue el que me hizo mi nombre y siempre lo ha hecho varias veces en este show. O sea, es Me Pones Mal y como quiera lo sigo tocando porque la gente me lo sigue pidiendo. Eso es lo que hay. Por eso le llaman el baúl de los recuerdos. Bueno, aquí en Somos Latinos VIP, el talento de la música de Born Legacy. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá, ajá! ¡Este mundial es mundial, papi! Y para toda mi gente la... ¡Esa nena a mí me pone mal mientras la veo bailar! ¡Ella se me traba encima y me empieza a provocar! ¡Esa nena a mí me pone mal mientras la veo bailar! ¡Ella se me traba encima y me empieza a provocar! ¡La sensación, ma! ¡La sensación, ma! ¡La sensación, ma! ¡La sensación, ma! ¡Mueve tu cintura! ¡Muchas abusuras! ¡Quiero yo cogerte en esta noche oscura! ¡Es mucha ternura! ¡Dámelo sin duda! ¡Que me estás llevando directo a la locura! ¡Muévete, que muévete! ¡Te quiero, veinte así! ¡Sabe que esta noche eres sola para mí! ¡Sigue motivando y no le teme el infeliz! ¡Una noche como esta solo la tiene aquí! ¡Vamos pa' lo oscuro! ¡Lo tuyo es seguro! ¡Te doy lento! ¡También duro! ¡Aquí no hay muro! ¡Como mi hija! ¡Todo mamá! ¡Casa futuro! ¡Duro! ¡Vamos pa' lo oscuro! ¡Lo tuyo es seguro! ¡Te doy lento! ¡También duro! ¡Aquí no hay muro! ¡Como mi panadón o mal! ¡Danzaco duro! ¡Duro! Esa nena a mí me pone mal Mientras la veo bailar Ella se me trapa encima Y me comienza a provocar La sensación más 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 Dale alta al suelo Coge el movimiento Esta noche bella que ando en lo firmo a fuego Quiero ese cuerpo Aquí no hay miedo Dale al dembow Y coge a lo lento Fiera Ella se motiva y se suelta Quiere más candela En la cama es fresca Date la vuelta Es la que si te come completa Uy mira esa Ella está muy suelta Pa' que la malesta Porque me molesta No soy jondipo Pero aquí hay madera Para darte tabla La noche entera Uy mira esa Ella está muy suelta Pa' que la malesta Porque me molesta No soy jondipo Pero aquí hay madera Para darte tabla La noche entera Esa nena a mí me pone mal Mientras la veo bailar Ella se me trape encima Y me comenzó a provocar Esa nena a mí me pone mal Mientras la veo bailar Ella se me trape encima Y me comenzó a provocar Esa nena Esa nena Esa nena Esa nena Esa nena a mí me pone mal Mientras la veo bailar Ella se me trape encima Y me comenzó a provocar Esto es pa' to' mi gente Esto es mundial Buen legacy Donde sale la música Música eterna 15, 16, 16 Rd Wilson, Willy Alecho, boy Departó a mi gente latina Mundial Lo mío es mundial Let's go Be the stuff La sensación, ma 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 La sensación, ma